Me pueden chupar bien los huevos, los haters que... Nick Nitro en Perú, cabrones Cabrones ¿Qué pasa, cabrones? 3, 2, 1, tiempo Mira, lo primero que diría es que no lo hagan Porque si no, B-Hai viene y también la cagan Aparte, si quieren cometer ese delito Hablo con mi amigo, el marcianito A la marcianito, a la marcianito Tú quieres invadirnos, que te quede claro Yo no voy a permitirlo Aparte, date frisa, que te borro la sonrisa Como Freezer dice que se caiga la nave notriza ¿Qué daría para que no lo hagan? Es la temática, te uso como un personaje Claro, perfecto Si no quieren que yo vaya, les mando otro mensaje No hablo de la temática, digo pura mierda Yo espero que lo comprendas No quiero que me invadan No quiero que me maten ni esas mierdas Quiero que vengan, estudien y aprendan Porque tenemos cosas para ofrecer Aquí en Marte Tenemos internet La gente se puede reconocer Tenemos cosas por valorar Y también por aprender Tú lo sabes, tú lo sabes Yo si sigo la temática Mi habilidad es mostrarles Que si los extraterrestres nos invaden Aquí vienen las deidades Las deidades, pero no sirven los dioses Solo el ser es que por allá afuera no conoces Yo hablo con ellos desde que tenía 12 Ahora practican el sexo Yo les enseñé las poses No, Dios Qué bueno que es Permito ese hijo de perra Saco mi arma de calibre 40 Y cuando me están invidiendo Ataco cuando no se me dan cuenta Entra mi hija y te saca 40 Más o menos te lo que inventas Aparte de baboso Nos quiere invadir Porque es un marcianito envidioso Otra vez me dicen la misma beta Pero no me importa Yo vengo a cambiarle las metas Uy sí, lo recibo con escopeta Si fueras tan avanzado hubiera sido a su planeta Ah, este tonto lo derribo con palabras No voy a perder la calma Soy una vida extrahumana ¿Quién te dijo que en mis formas de vida se ocupan armas? Nadie, tú no lo sabes Ey papá, esto es cuestión de calidades Somos mortales Y cualquier extraterrestre sabe que vivo aquí y no sale Si bien el marcianito al frente me paro Le digo invadir menos loco, ese es un descaro Los planetas me parece raro Sobre todo cuando estás parado en un planeta que ellos crearon Y me cuantas veces se mintieron Ha sido el Capitolio Claro que no conoce la enfermedad del polio Todas esas mierdas fueron inventadas por marcianos Es más, soy tan bueno que dicen dos verdades cano Tú eres malo hermano, golpeo a lo lejano ¿Quiere ganarme? Yo me he ido hasta lo lejano Aparte no tienes pista Claro que usamos armas Si no hay karma se llevará la conquista Soy B-high, soy B-high Debo de excusarlo Ay, por los marcianos está todo lo malo Típico ser humano Que hace mierda a su planeta y quiere que otro se haga cargo Tú no tienes la belleza Que Raychic maneja con mucha distresa ¿Por qué no nos deberían invadir esos netas? Porque tenemos mucha naturaleza Vida, almas, calmas Y yo sé que tú no tienes free Aliens, no nos tienes que invadir Porque mi mamá también vive aquí Tiempo La mejor razón de todas, ¿o no? Che, estuvo mejor Majestic, ¿no? Me pareció que estuvo bastante mejor Majestic B-high le encontró unas vueltas más extravagantes Tal vez a la temática que me gustaron mucho Pero Majestic con más simpleza Logró hacerlo mejor, me parece Se define acá igual, se define acá No hay ninguna batalla ganada Ni tampoco ninguna batalla perdida Ya no se termina nada ¡Manos arriba! ¡Woo! ¡Wazza! ¡Ey! ¡Oh, Wazza! ¡Ey! ¡Y se lo da, José! ¡Ey! ¡Dos! ¡Ey! ¡Yo sí me arrepato! ¡Ey! ¡Bienvenido al desacato! ¡Tanto te gusta el pasito de drill! ¡Que vas a acabar debajo del zapato! ¡Oy! ¡Perdón! ¡Pero yo sí parto a este novato! ¡Desde México vengo a buscarle la quinta pata al gato! ¡De puta de México vienes y te duele! ¡Mira por allá, Vijay, es el dueño de los carteles! ¡Ay! ¡Aparte tú no paras! ¡Tengo la Jorda manchada con la sangre de tu cara! ¡Ay! Yo no me manché con sangre porque esto es todo un baile Tú tienes carteles y gente para apoyarte Yo tengo mis huevos y kilos de arte Y no son suficientes, pero sí son bastantes Dice que tiene huevos y que también tiene mucha actitud ¡Hey! Dice que tiene flow y que también tiene mucha virtud Yo me cagué en supremacía y me cagué en Red Bull Aprende que hasta el nuevo tiene más juegos que tú ¡Ah! Pero yo soy el nuevo, bro ¿Acaso no lo entendió? Él ya tiene mucho tiempo, pero no le funcionó Y lo sabes porque yo ataco en cantidades Años con ellos y no eres de los profesionales Si quieres me voy de frente Atención a las consecuencias del teniente Mira, soy un maldito flow inteligente La gente lo ve, le lo siente Yo no soy nuevo, yo soy un exponente El que se hizo un nombre en dos carreras diferentes Yo también lo hice en nombre en dos carreras Una fue la estudiantil y otra fue la rapera Una de las dos la traje hasta allá afuera Porque si estoy vivo hago que el freestyle no se muera Lo siento Lo siento Pero fallaste la misión Porque el freestyle murió hace tiempo El freestyle murió hace tiempo Teniendo a los mismos campeones En los mismos eventos Quiero la boca, quiero la boca Ma' ya chico te explota A diferencia de ti Yo no soy un mordofoca El freestyle está muerto Eso dice tu boca Baja a las plazas y verás Que te equivocas, claro ¡Caula City! ¡Caula City! ¡Se me dice esta loca! ¡Dime en la plaza que te toca! ¡Se me fue! ¡Ves que solo es de pa' fuera boca! ¡Cara nada! ¡Es tu otra banda por supuesto que te tonta lo mejor! ¡Te estoy ganando y con tu bandita peruana! ¡Perdón de pana! ¡Yo maté al cabro! ¡Tienen que abrirme la puerta o yo se las abro! ¡O yo se las abro! ¡Es independiente! ¡Si querés me la abro! ¡Porque apoyo a mi gente! ¡Aparte no va derecho! ¡No es ni puerta ni ventana! ¡Los gatos paramos en el techo! Una buena batalla para los que miren justamente los que tienen la palabra localía fácil. El hater promedio tiene la palabra localía fácil. Fácil. Al toque. Localía, localía, localía. A loquillo le tiran de localía. En God Level lo mataron con lo de la localía de loquillo. Las pelotas, amigos. El freestyle se impone siempre. Majestic está ahí de visitante. Y a base de rimas, a base de freestyle, claramente le ganó a Bihai. Ahora, después de decir esto, puede ser que le den la batalla a Bihai o puede ser que den réplica. Puede ser. Me cerraron el culo. Pero está claro que la batalla es la de la Gran Majestic. Me pueden chupar bien los huevos de los haters que agitan localía. El freestyle es el que se impone. ¡Felicidades! 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 Gracias.